Muy buenas, doble el aparato y nos vamos a divertir un rato. En el vídeo de hoy os traigo las top 10 boss fights más difíciles de Black Ops Zombies. ¡Eh! Y alto, porque si estás viendo este vídeo significa que hay mucha posibilidad de que no hayas dejado tu suculento like. Te invito a que lo hagas ya que normalmente la gente no tiene ese detalle y me ayudaría un montón. Recuerda que también puedes suscribirte, la cual cosa estaría muy muy bien, sobre todo si quieres seguir los vídeos que voy haciendo durante el tiempo. Y ahora, sin más dilación, vamos con el vídeo. En el mapa de Ancient Evil tenemos una épica batalla contra el hijo de Zeus Perseo, este pedazo de semidios de la mitología griega. Que bueno, está en el top 10, o sea que no demuestra ser un gran competente. Este semidios no representa ningún reto, ya que acabas muy rápido con él, tan solo disparándole y luego pegándole con el arma especial. Es más, diría que la batalla contra Pegaso, que venía justamente antes, que también forma parte de esta boss fight, era bastante más complicada que el propio Perseo. Perseo, un enemigo muy épico, pero bastante débil para nosotros. Así que, se queda con el top 10. Pasamos al siguiente. En el easter egg de Dead of the Night nos encontramos con el hombre lobo. Este hombre lobo tiene una particularidad, y es que se hace invisible. Y la lógica de la batalla es hacerlo visible para poder acabar con él. La verdad que me gusta mucho la dinámica y el pull que hay dentro de esta propia batalla, pero aún así no la puedo considerar para nada una batalla que sea digna de ser difícil. Ya que el boss solo te golpea cuando estás invisible. La verdad que creo que los enemigos que de verdad están molestando son el resto, todo el resto, menos el propio boss. Todos los otros son los que están tocando los huevos de verdad. De hecho, el vampiro rojo es el que creo que tiene más probabilidad de que te mate en esta batalla final. El hombre lobo. Dura batalla, pos facilito. Pasamos al siguiente. El Al-Qaeda, o como aquí en mi barrio le llamamos, Brutus. Es sin duda uno de los jefes más emblemáticos de zombies. Armado con su porra y completamente endiablado es la pesadilla más aférrima para cualquier desaventurado prisionero que quiera escapar. Pero hoy no venimos a discutir sobre el intenso olor de este personaje, sino hablar de la batalla final que libramos contra el mismo. A mi parecer, la dificultad se encuentra en que no te rompan el escudo, ya que si no, estarás perdido. Realmente no es una bossfight difícil si absorbe las armas necesarias para que una vez Brutus haya llegado, tras disparar a unas esferas de energía naranjas, puedas disparar a la máquina de extracción de sangre. De hecho, me esperaba que este enemigo iba a ser más poderoso, pero una vez más, las circunstancias son más peligrosas que el jefe en sí. Brutus, icónico jefe de excepción en dificultad. Alguien ha dicho... ¡Que pase el siguiente! Los elefantes de Ix ya se pueden considerar una batalla más dura, ya que te enfrentas a dos titanes con ataques lentos pero muy poderosos. Encima, tienes que pegarles en un punto específico para poder dañarles. El primer elefante es algo porquería y muere rápidamente, pero el segundo sí que supone un reto más importante, ya que aumenta su blindaje, su furia y además, tiene un ataque de insta-kills que si te pilla te puede hacer felear más de una vez. Al menos, el resto de la batalla se va acompañando con munición infinita, lo que hace que puedas lanzar homúnculos constantemente y nadie más, aparte del jefe, constituye una amenaza para tu partida. Así que los elefantes de Ix se llevan el bien merecido puesto 7... ¡Vámonos ahora sí al puesto 6! Ix, nuestro gran amigo compuesto por corriente. Este tan mitiquísimo personaje llamado Avogadro que nos acompaña desde Transit en Black Ops 2. Pero a mi ver, en Black Ops 4 es mucho más poderoso que en juegos anteriores, ya que tiene muchos más ataques. La batalla final es más extensa y encima tiene un ataque de insta-kill, el cual te obliga a salir de la sala corriendo por tu vida. Toda y tener bastante dificultad, esta bossfight se siente muy bien, ya que está acompañada por un escenario brutal y encima los enemigos ya no son zombies, sino robots de los maniquís de Nacktown. ¿Qué más podemos pedir? Realmente creo que esta batalla, por lo caótica que se vuelve y por lo fuerte que es, el Avogadro merecía este puesto. ¡Continuemos! Llegando al epicentro del vídeo nos encontramos con una enemiga muy original, la cual es originaria de Cold War. Valentina es una tipa que está volando sobre un cristal y te ataca de muchas maneras inimaginables. Y no, es una orilla que estuviera en un puesto tan alto de no ser por las infinitas hordas de zombies que te aparecen y porque el único arma efectiva contra ella es el arma especial del mapa, con mínimo doble o triple pack-a-punch. Cualquier otra opción te cargaría un sufrimiento indescriptible. Además, es una batalla con bastantes fases y a eso añádele que para poder hacerle daño deberás bajar una barrita de escudo que protege la barra principal y que encima con el tiempo puede volver a recargarlo, lo cual te hará repetir el proceso de nuevo. Sí, a mi parecer Valentina, sobre todo teniendo en cuenta que es de Cold War, el juego que tiene a los zombies más fáciles, rompe todos los esquemas y se sitúa como una de las bossfights más difíciles de Black Ops Zombies. ¿Estás preparado para la acción? ¿No? Pues agárrate porque esto ya baja. ¡Despegamos hacia... El ojo de Odin es aclamado por la mayoría como uno de los jefes más difíciles de Black Ops 4 y de todo Zombies. Y no es para menos. No era suficiente venir de completar un easter egg con pasos tediosos a más no poder, sino que encima te mete en un combate contra un malvado ojo gigante que puede derrumbarte de un solo disparo. No te lo pierdas, porque además viene acompañado de un combate por fases que puede dejarte helado antes de que le toques una sola pestaña. Y lo de helado, literalmente, porque el maldito ojo te congela. En mi caso, ya no se me complica tanto ya que lo tengo dominado, pero no me gustaría estar en la piel de un pobre zomber que llega por primera vez a esta bossfight. Y por eso se queda con el puesto número 4. ¡Que pase el siguiente! Llegamos al top 3, chavales. Estaba muy indeciso sobre si este iba a ser el segundo o el tercero, pero al final me he decidido por dejarlo en tercera posición. Ya sabréis por qué dentro de poco. Hablemos del Keeper. El Keeper es un poderoso enemigo que tiene ataques muy variados, desde lanzarte unos cranes horribles que te persiguen por el mapa, o crear pequeños volcanes que te obstaculizarán o incluso un pedazo de insta-kill. Realmente creo que cualquier jefe que tenga la posibilidad de hacer insta-kill merece una posición elevada en esta lista. Una de las cosas que diferencia a este boss de los otros que he situado por debajo de él, es lo pequeño que es el lugar donde ocurre la batalla y sobre todo la cantidad de enemigos que salen. Es una absoluta locura, ya que tener que lidiar con hordas de hambrientos zombies y gran cantidad de panzers mientras estás derrotando a un boss de estas características, me parece uno de los mayores logros de Black Ops Zombies. El Keeper gigante de Dere Sendrache. Un temible enemigo con todo a su favor. ¡SIGAMOS! ¿Qué harías si un ruso loco te persigue dentro de un mecha? Esta bossfight te aclara esa pregunta. Nikolai tiene un poderosísimo mecha con el que te puede golpear, disparar, pero es que encima tiene la posibilidad de tirarte unas raps que si te despistas pueden causar tu inmediata morición. Una tremenda muestra de valía es derrotar a este boss y sé que no podía estar en otro lugar. ¡SIGAMOS! Quizá haya sorprendido a muchos poniendo a este enemigo en esta posición, pero es mi sincera opinión, basándome en mis sensaciones. El easter egg para llegar a él no es nada difícil, pero cuando llegas a él, ¡te pisa la cabeza! Legión es un poderoso ser de cristal que levita en el aire con aires de grandeza. El lugar es grande, pero está lleno de todo tipo de zombies que posiblemente sean la causa de tu tremenda muerte. ¿Y qué es lo realmente difícil de este jefe? ¡Que no hay tiempo que perder! En cuanto terminas del búnker y subes a la superficie, empieza una cuenta atrás de 10 minutos. Y sé que puede parecer mucho, pero no lo es. Al menos en solo tienes que ir lidiando con todos los malditos zombies y encima el cabrón de legión te puede cerrar áreas enteras, en las cuales, por ejemplo, estaría el depósito de munición. Aparte, para derrotarle no es tan sencillo como simplemente dispararle, ya que debes tunearlo gastando muchas balas y cuando lo consigues saca 3 esferas. Pues bien, esas esferas tienen una vida terrible y tienes que destruir sí o sí cada una cada vez que lo estunees. Ya que si no lo consigues perderás mucho tiempo y acabarás perdiendo por tiempo. Imaginaros la presión de tener que estar en un lugar quieto encima con todos los zombies reventándote. Y por eso el jefe de legión de brote en Cold War se lleva el primer puesto y la considero la boss fight más difícil de zombies. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado de verdad. O sea, he estado muchas horas para editar esto, pero creo que ha salido un vídeo muy tremendo. Y habéis podido ver mi opinión sobre las boss fights más difíciles de Call of Duty Black Ops. Si queréis un vídeo de las boss fights más difíciles de Call of Duty que no son Black Ops, podéis dejármelo por los comentarios. Y por supuesto, ya sabéis, apoyarme. Dar un like si os ha gustado, comentar lo que os da la gana, suscribiros para muchísimo más. Nos vemos y hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!